Hola, hola, ¿qué tal? Lo más difícil de esta pandemia realmente ha sido, en su momento, pues, di positivo. Fue una cosa totalmente traumante para mí. La causa más fuerte fue en mi garganta. Tuvo mucho tiempo, de manera progresiva, pues que yo podía volver a la tonalidad. Pero gracias a Dios, aquí estamos. A vivir, a seguir. ¡Eso! Yo soy Marc Anthony. ¡Aquí viene la salsa! ¡Aquí viene la salsa! Ni un dulce sentimiento De nada me arrepiento Que vivan los momentos En tu boca y en tu cuerpo Mujer ¿Cómo dice? Falió la pena Lo que era necesario para ser contigo Viva, no, tú eres una bendición La felicidad, buena, mejor, mi nena Están para vivirla, pero a tu manera Enhorabuena Porque valió la pena 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 Lo que era necesario para ser contigo Y tu amor Tú eres una bendición Las horas y las vidas de tu lado adena Esas para vivirlas, pero a tu manera Enhorabuena Porque valió la pena Valió la pena ¿Dónde está mi gente de Chile? ¿Dónde está mi gente de Chile? ¿Dónde está mi gente de Chile? Enhorabuena Vola ¡Ya me voy! ¡Ampre a morir me! ¡Dice Celia! ¡My English! Is not very good looking ¡Venezuela! Marc Anthony entonces con una presentación llena de energía, con baile los anteojos salieron volando sin embargo vamos a ver si eso logra convencer o no al jurado antes de aquello me gustaría preguntarte tengo entendido Marc Anthony de que lamentablemente te viste afectado por COVID y me imagino si es que es así que en algún momento debe existir dudas en relación a qué pasará con la voz de uno cuando uno se ve afectado por la enfermedad ¿es así? ¿qué es lo que te pasó? ¿qué pensaste? I'm good right now pero si en su momento me vi afectado y positivo obvio pero gracias a Dios ya estamos bien en ese momento pues lo que más me afectó fue la garganta y aquí estamos de nuevo y vengo por vos amiga mía Muy bien agradecemos el hecho de que estés nuevamente en nuestro escenario y que bueno que ya estás recuperado la pregunta es si valió la pena o no Antonio Bodanovich para ti hoy la voz formidable de Marc Anthony no la escuché esa voz elástica esa voz que juega que tiene malismas que tiene un vibrato muy particular y que de repente incluso incluye algunos gallitos pequeños gallos que identifican al personaje hoy no la vi creo que esta no ha sido tu mejor presentación independiente de la apariencia que te parece pero yo te envío primero Marc bienvenido nuevamente estamos contentos de que de que estés mejor porque obviamente tienes que haberlo pasado muy mal pusiste toda la emoción en el escenario a mí me gustó mucho verte te pareces increíblemente a Marc Anthony sobre todo con los lentes la forma de vestirte los movimientos se nota que lo tiene todo perfectamente estudiado me encanta eso porque realmente era verlo a él me falta un poquito en la voz coincido con Antonio en que costó que fluyera un poco habían vestigios pero yo por toda la pasión que le pusiste creo que puedes seguir trabajando quiero darte una estrella verde ya estás obviamente en desafío pero te doy la estrella verde por mi parte y recoge tu reloj porque no quiero que se te quede aquí aquí se te cayó ah perfecto se cayó uy verdad buen gatito tanta emoción tanta emoción que le puso maravilloso es la energía del escenario Marc Anthony welcome nuevamente a este stage yo soy compadre mira está el sabor cierto este mundo interno como que canta con la estrofa y después en el coro pum reviente y se tira sus pasos de salsa dijiste al pie de la letra la dedicatoria el final my english is not very good dijiste como lo dijo Marc Anthony como lo dijo Celia como lo dijo Celia pero está te parece de la primera vez que te presentaste hasta ahora hay trabajo yo lo veo a Marc Anthony lo pasa que nos escuchó muy bien compadre y te paso el dato que tenemos otro Marc Anthony que está bueno aquí ya con todo compadre con todo si no pa qué pero fíjate que dentro de todo yo hago un balance y creo que tu interpretación está buena y lo de la voz podríamos mejorarlo producto de que tuviste covid y te afectó la garganta se entiende por eso siendo consecuente con mi juicio remisieres Marc Anthony gracias segunda estrella verde entonces para Marc Anthony luego es una presentación energética pero donde faltaron algunos equilibrios según lo que indica el jurado muchas gracias Marc Anthony a seguir trabajando porque la competencia está más exigente que nunca aplausos para ti gracias gracias gracias